¿Qué es el sistema acusatorio? Y por otra, una iniciativa apoyada por gobernadores y por ciertos legisladores que buscan endurecer las normas procesales del sistema acusatorio. Además de esto, también vimos que en temas de capacitación, a pesar de que se hicieron grandes avances en el número de operadores capacitados, aproximadamente 250 mil desde 2013 hasta 2016, aún falta capacitar más a las personas y falta profundizar en la calidad de estas capacitaciones para garantizar que la operación del sistema acusatorio sea la óptima.